Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la realización de nuestro último sorteo de la promo El Semanal APAP. Durante ocho semanas estuvimos premiando a todos nuestros socios ahorrantes que participaron en esta promoción El Semanal APAP. Vamos de inmediato a conocer nuestros ganadores. Mucha suerte a todos. La señora Lucía Silverio Parra de la sucursal San Cristobal. Al señor Nazario Inocencio Rodríguez de la sucursal Santiago. A la señora Atenaida del Carmen Lora Reyes de la sucursal Cristo Rey. Al señor Santos Ambioris Méndez de la sucursal Sirena Villa Mendo. La señora Scarlett Soto de la sucursal Osama. Muchísimas felicidades. Estos fueron nuestros cinco ganadores de nuestro último sorteo. La señora Scarlett Soto de la sucursal.